¡Pretir negros unidos son Cáceres! Buenos días Rodos, gracias por venir. En primer lugar quería agradecer a Ignacio Barros por su hospitalidad, por tenernos aquí. Hoy en la presentación en ASISA, nuestro proveedor médico oficial, como todo el mundo sabe. No solamente por la hospitalidad de hoy, sino porque en un año está siendo especialmente complicado para nosotros. El hecho de tener el apoyo de ASISA nos está sacando de muchos apuros y sabemos que por lo menos tenemos, pese a la mala suerte de las lesiones y lo que nos estamos encontrando este año, tenemos la fortuna de contar con un aliado que nos está sacando de la dolla de héroe, y saber y tener la conciencia lo más tranquila posible de saber que nuestros chicos están en muy buenas manos. Para nosotros desde aquí esperemos que se haya acabado ya este cúmulo de lesiones. A ver si es cierto, como vaya noche que lleváis. Y que vamos a ver si seguimos haciendo las cosas como el mundo. Vamos a presentar a nuestro nuevo jugador, Ibrahim Thomas. Ya está entrenando con el equipo, hay un buen partido. Luego en un rato podéis hablar también con Coñete acerca de sus características. Yo lo traduciré si queréis. Pero antes, bueno, le cedo la palabra a nuestro anfitrión hoy, Ignacio, por favor. Damos la bienvenida a nuestra oficina, darte la bienvenida, bienvenido, que tengas pocas lesiones, ¿vale? Que puedas jugar mucho y que puedas ayudar al equipo. Un poco más. Vale, si tenías alguna pregunta con Ignacio. Está siendo un año complicado para todo el mundo, ¿no? Está siendo un año complicado para todo el mundo. No sé si son cinco o seis lesiones, operados, no parece que van dos, ¿no? O tres, perdón. Por lo cual, es un año complicado, especialmente para el club, evidentemente. Y para el equipo, es lo más importante. Y al final nos apesa un poco a todos, ¿no? Bueno, habéis planteado, o habéis planteado seguir con el apoyo al Conjunto de Paceres de Bautista, ¿no? Sí, nosotros nuestra intención es continuar así. Porque la política de la compañía y las directrices de la Dirección Territorial, que enmarca un poco en definitiva esto, en frente a quien ya ha llevado cinco o seis años, como mínimo, pues es continuar con el apoyo al equipo. Que os agradezco. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ah, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. He estado en España. Pero, ¿sabes? Es un nuevo equipo. Y, en realidad, es muy bueno. Lo que me gusta el lugar y los jugadores. Es todo sobre adaptación. Y, por lo que me gusta. Es un problema de adaptación, rápidamente. Pero, la verdad, es que me encuentro muy bien, bastante bien desde que he llegado. ¿Primeras sensaciones del equipo? ¿Qué le parece el equipo, así desde que he visto? Lo que he visto desde el equipo y desde el personal. Creo que es un equipo que ha sido difícil llegar a donde ellos están. Se fue un equipo que se ve que trabaja duro para llegar donde ha llegado. Es un equipo que se ve que trabaja duro para llegar donde ha llegado. Están teniendo mala suerte con las lesiones, pero como en todo y con eso están en una buena posición, se ve que los chicos trabajan duro y es que no. Básicamente eso. ¿Qué puede dar al equipo? ¿Qué puedes dar al equipo? ¿Qué puedes dar al equipo? ¿Sortes, rebounds? Todo el día. Todo el día. Lo más de todo al equipo. No soy un jugador especialista, pero quiero ganar y haré cualquier cosa para ganar. ¿Qué te convence? ¿Por qué vienes a Cáceres? ¿Qué es lo que más te gusta? De este proyecto sobre todo. Estaba jugando en el medio este medio este, perdón. He estado jugando en Oriente Medio y la verdad es que la principal razón que me ha hecho venir aquí es la amistad con Machul. Y cuando él me dijo la situación que había aquí, yo iba a volver a Estados Unidos. Pero no tenía nada pensado hasta el día de verano de la NBA, con lo cual esa fue la principal razón por la que decidía venir. Que nos cuente algo sobre el partido de ayer. Tell us something about your feelings yesterday in the game game. It's good, you know, it's a good pace. It's a good pace and I kind of was a little bit familiar of it. Because we play the Spanish national team in the West. So it's kind of like the same thing. You just got to raise your level of playing. So that's one of the main reasons too why I came here is to play in the European style. I came here, one of the main reasons for why I came here is to try to play in the European style. It was good the party of ayer because you realize the type of game that is practiced here. And it was a good idea of European. So, don't you want to stay in the European style? Yeah, sure, sure. Why not? You know, this... In this job we are basketball players. In this job we are basketball players. So we do basketball players, Esto sí, por supuesto, me gustaría. En este negocio somos jugadores de baloncesto. Entonces tienes que adaptarte a cada tipo de situaciones y de acuerdo. Que nos cuentan sobre su amistad con Sergi Barker, que se ha comentado bastante. Yo he aprendido con Sergi Barker. ¿Sabe él si está aquí ya? ¿Sabe él si está aquí? Sí, ellos saben que está aquí. Y su hermano jugó aquí, Igor. Ah, ¿es el de Igor? Sí. Yo hablé con él ayer. Había él con él. Sí, es verdad que sabe que está aquí. Incluso su hermano estuvo aquí. Y también, desde que éramos muy pequeños. Así que, cada vez que viajamos juntos, viajamos juntos en los Estados Unidos. Así que, estamos muy, muy próximos. A veces, yo he venido a España aquí, también. A la gente viene con él, la verdad, que nos conocemos hace mucho. Y sí que es cierto que, bueno, ahora nos vemos juntos. Hacemos cosas juntos. Y cuando le he venido a España, muchas veces he estado con él. Oye, Dakar es una cuna de buenos deportistas. Porque ha pasado además jugadores de fútbol, las jugadoras de boli que hay. Lo que creo es que está sacando gente muy importante además dentro del mundo del deporte. Esta es, se venían a atacar y se dar a los clubes de todas las formas. Porque en la voz de Lundgren, y en el público 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 de Lundgren. Cuando me fui pequeño, bastante joven, fui a estudiar en los Estados Unidos. Y cuando jugué con la selección nacional es cuando estoy más familiarizado con la situación allí. En África hay muchos países que tienen grandes deportes, pero no tienen los recursos. En África hay muchos equipos que tienen grandes posibilidades de deporte, pero no consiguen muchas veces resultados. El hecho de que me haya formado en Estados Unidos me hace tener más posibilidad de adaptarme a cada situación. Que nos hable un poco de él sobre fuera de la pista, fuera de la pista. ¿Qué cosas te gustaría hacer? Me gusta mucho. Me gusta el soccer. Me gusta el fútbol en el 2000. Me gusta mucho el soccer. Conocí a los jugadores de Barcelona y me gusta el fútbol fuera de la pista. Uno de mis cousins fue uno de los mejores soccer players en Europa. Uno de mis primos ha sido uno de los mejores jugadores de Senegal. Y ha jugado en el fútbol europeo. Es el man. El fútbol. El fútbol. El fútbol. ¿Cuál es Firavo? Sí. Sí. Estuvo retirado jugando en Inglaterra, en Liverpool y en... ...Soloal? En Alemania. En Alemania. En Alemania. Mi familia es como el fútbol. Bueno, en mi familia todos estamos jugando el fútbol. Y ya viene aquí. ¿Qué es lo que le ha pedido Ñete? ¿Qué es lo que espera de él? ¿Cuál es el aspecto de ti o de ti? Si vienes a un equipo, tienes que ajustar. Estuve en un equipo donde tenía que hacer muchas cosas. Pero en el básquetbol europeo, desde lo que veo, es como que cada equipo necesita algo. Entonces, lo que necesitamos para ganar. Si tengo 6 puntos, ganaré. Cuando llegas a un equipo, tienes que ver qué es lo que necesita ese equipo. He estado en otros equipos, en otras ligas, en las que tenía que hacer de todo para ganar. Pero aquí tienes que ajustarte un poco a lo que pide la situación. Lo que sea que me pidan o tenga que hacer, lo haré si es necesario ganar. Si solo tengo que anotar 6 puntos, pero vale para ganar, pues anoté. Bueno, va a tener un equipo en todo momento. Un equipo en todo momento. Mi padre siempre me dijo que la gente no recuerda a quién jugó bien, sino a los que ganaron. Pero bueno, ¿qué vibración te da? No, bueno, yo, una vez que marcha tía a Bilbao, bueno, tenemos que dar una vuelta al mercado para intentar suplirle. Evidentemente, teníamos, pues, como ya sabéis, varios hábitos. Uno de esos había fichas americanos, otros fichas autonómicos. Pero necesitaba, evidentemente, un hombre grande que nos ayudara en los relevos interiores. Alguien que en un momento determinado fuera capaz de poder jugar con Robo, pero también poder jugar con Víctor. Y, sobre todo, me llamó mucho la atención que él las ganas que tenía de venir. Por eso hablé con Carlos Martínez, que fue jugador mío y fue jugador suyo en Senegal. Sabéis que en el 2014, Carlos Martínez, el preparo físico era él con su selección. Me habló a nivel personal bien de él, que ya tenía referencias a través de Mansur, pero Carlos me habló bien de él. Creo que él nos va a poder aportar rebote defensivo, intimidación, ese punto de atleticismo que le faltaba al equipo. Que lo cumplíamos o lo solventábamos con talento a la hora de tener el juego en el poste bajo como tenía a ti. Él es un jugador diferente. Pero yo creo que se puede ajustar a nuestras necesidades y ayudarnos para terminar la temporada lo más posible. ¿Y lo tenías claro, Nieto? ¿O había quizás otras posibilidades? No, no, posibilidades. Había muchas. Siempre hay que tener muchas posibilidades. Lo que sí que económicamente no puedes optar a las que quieres. Él posiblemente en otras ligas. Ha estado jugando más de lo que le haya jugado aquí, seguro. Pero él tenía la intención y quería venir y se ajustaba a lo que yo quería, al deseo de él de venir. Necesitará un tiempo primero de adaptación y luego para ponerse físicamente a buen nivel. Porque él terminó de jugar y ha estado parado durante tantos días. Eso se nota, además, en una liga donde él se juega bastante menos ritmo que la que se juega de juego. Físicamente va a tener que sufrir un proceso de adaptación y luego para entender el juego. Creo que ya hablé con él y él sabe que es un concepto que se hace en las ligas reboteas. Es muy táctico, de mucho rigor táctico. Y yo creo que puede ayudarnos. ¿Cuáles son sus características? Bueno, como veis, es muy grande. Nos puede ayudar a rebotear los dos aros. Tiene mano suficiente para poder anotar. Cuatro o cinco metros lo hace bien. Cuando juega de cara puede jugar bien. No es un creador de juego tan grande en el poste bajo como pueda poder ver cómo se puede comer aquí. Pero bueno, vamos a intentar que con nuestra forma encender el juego, a través del grupo directo, de una situación muy fácil de poder anotar cerca de la luz. Entonces, bueno, yo creo que nos puede ayudar. Yo creo que creo en su disposición. Vamos a ver. Ahora esta semana nos viene muy bien. Va a estar trabajando. Ha trabajado con nosotros prácticamente en cancha dos días. Y va a hacer un trabajo específico con Mario Egin para poner un poquito acorde al nivel físico que requiere esta competición. Hoy o el lunes acaba el plazo es una hora sorpresa, ¿no? Con TV como exterior. Estamos... Es que hemos perdido mucho. Ya, ya. Hemos perdido mucho. Yo siempre he defendido algo por cómo entiendo mi club. Que nunca voy a perjudicar o presionar a mi directiva para que se gaste un dinero que no tiene. Y que eso pueda perjudicar al futuro de mi club. Libra venía, se ha ajustado justo a lo que tenían. Y no tenemos más posibilidades de fichar con coste de dinero. Coste de dinero. O sea, no... Tiene que surgir algo de unas características muy, muy determinadas. Que venga a jugar gratis casi para que pueda venir. Y el plazo se nos acaba. No dejamos de trabajar, pero la cosa está difícil. Porque hemos perdido, además, los vuelos interiores, exteriores muy importantes. Como sobre el Mofford y Áñez de Recruz. Ayer fuimos a jugar una mixta solo a Clasencia y fuimos 6. Porque Rolanda está parado. Completamente parado. Álvaro Frutos está parado por su espalda. Estamos pasando un momento complicado. Vamos a ver si somos capaces de recuperarlo rápido a Rol y Álvaro. Los otros no tienen ya remedio. Y lo que necesitamos es una semana de tranquilidad. De entrenar bien. Para preparar un partido como requiere. Preparar un partido de Rol. Que se tiene que trabajar mucho. Vamos a ver si lo compré un montón. Perdón, me vino el rodeo, pero no lo han dicho si te gustaría fichar o no. No. Me gustaría. Me gustaría, por supuesto. Otra cosa es que se ajuste a... Lo que quiero preguntarte es que si lo necesitas. Bueno, a las pruebas me remito. En la que fuimos 6. Pero... Bueno, pues me ayudará Alberto Cano. Me ayudará José Granado, si puede. Me ayudará el Chapón cada día a entrenar. Y los que quedemos para competir. Pues nos tendremos que atar los machos. Y hacer lo mejor posible aquí a final de temporada. ¿Y la directiva es sensible, sabiendo los problemas que tienen? La directiva es muy sensible a lo que estamos pasando ahora. Pero sería estúpido mirar a corto plazo. Un club se mira a miras de futuro para el club, para la ciudad, para todo. Y ahora mismo hemos tenido la inmensa suerte de haber hecho los deberes muy bien hasta ahora. Por lo que teníamos. Que no estamos salvados completamente. Sí. Se tienen que dar circunstancias casi imposibles para defender. También, ¿no? Tienen que dar una serie de resultados que serían la leche. ¿Que pueden darse? Coño, pueden darse. Que quedan ahora nueve partidos y que va a ser muy complicado ganar. Claro, eso lo sabemos todos. Pero el mensaje que yo quiero lanzar es que nosotros lo sabemos. Mis jugadores lo saben. Y vamos a poner todo lo posible para ganarlo. Que la directiva sabe lo difícil que es. Pero mira por el futuro del club. Y que los aficionados van a tener que ayudarnos más que nunca. Porque ahora es cuando más disminuidos estamos. Ese es el mensaje que quiero lanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!